Música Bienvenidos a los tips de mecánica aquí en GC Motors Mi nombre es el técnico Leonardo Murominacho Les voy a hablar sobre los 10 problemas que disminuyen la potencia de tu motor parte 5 Kit embrague desgastado Un embrague desgastado hace que patine ¿Qué quiere decir eso? Que las revoluciones suben pero la velocidad no aumenta Filtros obstruidos El filtro de aire no permite el paso de aire correcto hacia el motor Filtro de combustible no permite el flujo de combustible hacia el motor Aquí en GC Motors tenemos la solución para tu vehículo Ven, visítanos, somos GC Motors ¡Gracias! 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 ¡Gracias!